Acompañado por el gran Incento Bien acompañado por el hombre de la cultura prehispánica Es un rudísimo de cinco estrellas Él es Azteca De oro ¡Core! ¡Vamos la perra! ¡Vamos! ¡Vamos! Es esta y la otra Y claro que sí mi gente de la arena la esperanza No podría faltar El momento más que a punto de la lucha libre Ha llegado a esta majestuosa arena El luchador más extremo de todo Juan Atos Y por qué no también de la República Mexicana Él es ¡Vaya la bomba! ¡Viva! 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 ¡Juerd! ¡Juerd! ¡Soy tu hijo! ¡Juerd! ¡Soy tu hijo! ¡Soy tu hijo! A todos los niños se les sugiere tomar asiento y por favor... ¡Juerd! 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 ¡Gracias! 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 Ya no se ve ni que hacer ¡Echale Brisa! ¡Echale! ¡Echale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!